Amigos y amigas del canal de YouTube de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Gine, un día más estoy con todos ustedes para hablaros de alimentación, nutrición, dieta equilibrada, consejos nutricionales, etc. Bien, hoy vamos a hablar de la alimentación que debe de seguir una mujer embarazada. Hay un tópico que es que la mujer embarazada debe comer por dos. Pues no, una mujer embarazada no debe de comer por dos, simplemente debe de tener una alimentación variada, evitar ciertos alimentos y comer con más frecuencia con menos cantidad, unas 5 o 6 veces al día. Con eso nos aseguramos de que la mujer, la madre en este caso y el feto consigan tener los nutrientes necesarios para su desarrollo en el caso del bebé y la supervivencia de la madre. Hay que evitar dos cosas primordialmente, el tabaco y el alcohol. ¿Ese tópico de una copita de vino no hace daño? Bueno, pues eso hay que desterrarlo porque una copita de vino es alcohol y el alcohol siempre es malo, es tóxico. Recordemos que el bebé se alimenta a través del cordón umbilical de la madre. Ese alcohol que toma la madre va a sangre y es tóxico para el bebé. El bebé no metaboliza el alcohol. Después hay que evitar también las toxinfecciones. Hay que evitar salmodelosis, listeriosis, toxiclasmosis, son bacterias que son parásitos, también hay que evitar el problema. Por eso vamos a pasar a un powerpoint, unas proyecciones que he hecho para explicaros un poco por encima básicamente qué alimentación debe seguir una mujer embarazada y voy a dar paso a ello para entrar en materia. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver el powerpoint. Bien, pues aquí os presento la transparencia de hoy, dedicado a la nutrición en el embarazo. En esta etapa suceden un montón de cambios, no sólo a nivel físico, sino también a nivel de alimentación. Y bueno, pues voy a hablar a nivel general de qué son esos cambios. Para empezar me gustaría daros unos consejos sobre seguridad alimentaria, ¿no? Es decir, indicar más bien qué es lo que debemos comer. Sería mejor indicar qué es lo que no debemos comer, ¿no? Que a veces es más fácil y más claro y se identifica incluso hasta mejor. Entonces, ¿qué no debemos comer? El primero de todos tenemos el embutido o fiambres. Aquí entran el jamón serrano, el jamón ibérico, el fuet, el salchichón, el lomo embuchado... Todos estos embutidos, que es carne ultraprocesada, se debe evitar en el embarazo. Después tenemos la leche cruda o productos lácteos sin pasteurizar. ¿Por qué? Porque hay riesgo de contraer la listeriosis, que es una toxinfección y hay que evitar por todos los medios, en este periodo, no pasar por ninguna toxinfección. Está clarísimo, ¿no? También tenemos los quesos hechos con leche fresca sin pasteurizar. Siempre que vayamos a comprar los quesos, sería conveniente mirar siempre el etiquetado para ver que los ingredientes nos indique que la leche, que está hecha con leche pasteurizada. Da igual qué tipo de leche sea, sea de vaca, sea de oveja, de cabra, da igual, pero que sea pasteurizada. Si no pone que está hecha con leche pasteurizada, o pone que es leche cruda, o pone que es leche a secas sin nada más, sin indicar nada más, mejor no arriesgarnos, no comprarla y evitamos el consumo. Tenemos también el tema del pescado crudo, ahumado, escabechado o marinado, ¿vale? Es muy importante durante el embarazo no comer ni pescado crudo, ni ahumado, ni marinado, ¿saben? Todas estas preparaciones de pescado hay que intentar evitarlas. De todas formas, si se quiere consumir esta clase de pescado, se debe congelar a unos menos 20 grados centígrados un mínimo de 5 días. ¿Qué es lo que pasa? Que es verdad que hay congeladores de casa, que no son industriales, que en muchos casos no son lo suficientemente potentes para alcanzar estas temperaturas tan bajas. Bueno, a lo mejor no nos indica el tipo de temperatura que hay, pero podemos asegurarnos que es un aparato lo suficientemente seguro y bueno para conservar los productos congelados a bajas temperaturas. Esto lo podemos ver en los frigoríficos con estrellas. Tenemos que asegurarnos que nuestro congelador sea de un mínimo de 3 estrellas hacia arriba, ¿vale? También tenemos una opción que sería comprar directamente el pescado, pues lo que sería el pescado congelado, ¿no? También en el embarazo hay que evitar los patés o las pastas de carne para untar. Este producto de carne que venden en los supermercados, que son como cremas de carne y demás, hay que evitarla por todos los medios. También evitar los pescados altos en mercurio, porque altas dosis de este metal pueden causar daño neuronal en el feto. ¿Y dónde podemos encontrar altas dosis de este metal? ¿En qué pescado? Bueno, pues en los pescados de gran tamaño. Por ejemplo, lo podemos encontrar en el pez espada, en el atún rojo, lo podemos encontrar en el lucio, en el emperador, en la caballa y el tiburón. Estos tipos de pescados hay que evitarlos. También nos encontramos, otro aspecto importante sería moderar lo que es el consumo de café, de cafeína, ¿vale? Sería conveniente, o yo recomiendo, sustituir los productos cafeinados por productos descafeinados. Tampoco pasa nada porque si nos tomamos un café al día, o dos como mucho, tampoco sería algo grave. Pero podemos evitar el consumo en exceso de cafeína mucho mejor. También indicar que los huevos crudos, o preparaciones con huevo crudo, hay que tener muchísimo cuidado. Las preparaciones que se hacen con huevo crudo, hay que estar muy pendientes, no hay que eliminarlos, evidentemente. El huevo es una fuente importante, lo que hay que hacer es hacerlos muy bien. Las yemas se adecuajan, ¿no? No vale consumir huevos pasados por agua, el huevo siempre debe estar bien cocido. Y todas las salsas que lleven huevos, que sean industriales, se suponen o ya tienen que venir pasteurizadas. Por lo que no hay problema por las salsas que son industrializadas, ¿no? Porque deben de venir ya pasteurizadas. Pero las que sean caseras, debemos de consumirlas antes de las 12 horas y nunca que llegue a las 24 horas de su elaboración. También hacer mención al alcohol y al tabaco. El alcohol debe ser en el embarazo cero patatero. El alcohol es tóxico y no nos aporta ningún nutriente. Y el tabaco, pues exactamente también, ¿no? Es cancerígeno y debemos evitarlo por todos los medios, por nuestro bebé y por nosotros mismos, ¿no? Por la mujer que esté embarazada, ¿no? Vamos a pasar ahora también a los alimentos que sí podemos comer, ¿de acuerdo? Hay una serie de nutrientes muy importantes que se debe de comer en esta etapa. Entre ellos destaca el ácido fólico, que es muy importante en el primer trimestre del embarazo, como también una mujer que se plantee quedarse embarazada, ¿no? El ácido fólico es necesario para que el bebé que se está desarrollando, pues forme su sistema nervioso central, se forme muy bien, ¿no? Como digo, tanto en las primeras etapas del embarazo, que sería el primer trimestre, y una mujer que se plantee quedarse embarazada, sería importante tomar ácido fólico, ¿no? Las fuentes naturales son las verduras, las frutas, los huevos, con precaución siempre de lavar muy bien lo que es la fruta y la verdura cruda que nos vayamos a comer, ¿de acuerdo? Para evitar posibles toxinfecciones, con lo cual hay que lavarse muy bien las manos y, como digo, las frutas y verduras que vayan a consumirse crudas, muy bien lavadas. El yodo. El yodo también es un mineral muy importante en este periodo y lo encontramos en la sal yodada, en los pescados y en los mariscos también encontramos gran cantidad de yodo. Vamos ahora con las grasas saludables, que durante el embarazo son muy saludables, como el aceite de oliva virgen extra, también consumir omega-3, ¿no?, que provienen del salmón, de las nueces, etc. Estos alimentos son muy importantes porque el aporte de grasas saludables es muy beneficioso. Ahora vamos con el hierro. En esta etapa del embarazo es muy importante también el consumo de alimentos ricos en hierro, que se encuentran en las legumbres, que por cierto, si la mezclamos con alimentos que contiengan vitamina C, aumentamos la absorción de hierro en el organismo. Con lo cual sería importante mezclar legumbres con alimentos ricos en vitamina C. Por ejemplo, si hacemos una lenteja, sería conveniente tomarnos un par de naranjas. ¿Por qué? Porque durante... o un sumo de naranja, ¿no?, natural, ¿no?, porque va a ayudar a que asimile la absorción del hierro, asimile mejor el organismo. No hace falta que la podamos tomar en la misma... en el mismo momento, ¿no? Es decir, podemos tomarla de postre o incluso en la merienda, ¿no? Pero es un complemento muy importante que se coma legumbres, ¿no?, y se coma también alimentos con vitamina C para ayudar a la absorción de hierro en nuestro organismo, ¿no? También el hierro nos lo encontramos en los pescados, en los moluscos, como en los berberechos o como en los mejillones, ¿no? Y también nos lo encontramos en las carnes rojas, ¿no? Hay que evitar, para tomarnos el hierro, es muy bueno para evitar la anemia ferropénica. Y si se necesita un aporte, pues el ginecólogo o la matrona ya dirán a las personas que estén embarazadas si hay que tomar algún suplemento o no hay que tomarlo, ¿no? Bien, vamos a continuar con el calcio. El calcio también es muy importante en esta etapa y nos lo encontramos en los productos lácteos o alimentos como el sésamo tostado. Un consejo que os doy es añadir sésamo a las ensaladas o a las verduras porque quedan súper ricos. A las cremas de verduras le va muy bien el sésamo y es un aporte de calcio espectacular. Ahora, también tenemos lo que es el consumo de fibra, que también es muy importante en esta etapa de gestación porque ayuda a personas que padecen estreñimiento, ¿no? Que en esta etapa del embarazo es muy habitual que se tenga estreñimiento, con lo cual el consumo de fibra es muy importante, ¿no? Y ayuda a que esto no suceda. Las fibras nos las encontramos en las verduras, en las frutas, en las legumbres, también nos las encontramos en los frutos secos y en los cereales integrales. Pasamos a las proteínas. Un aporte de proteína también es muy importante porque los requerimientos de proteína se ven un poquito aumentadas durante el embarazo. Pero, ojo, esto no significa que tengamos que atiborrarnos de proteína, ¿eh? Porque, aunque se esté embarazada, no hay que atiborrarse de proteína, hay que aumentar su ingesta y demás, pero no hay que hartarse de proteína, ¿de acuerdo? Hay que tener un buen aporte de ella. Las proteínas pueden ser, o bien, de origen vegetal, como las legumbres, o de origen animal, como huevos, las carnes o pescados. Y muy bien, y por último, hay que mantener una buena hidratación. Se debe de beber agua durante todo el embarazo. Mínimo beber dos litros de agua al día. O sea, esto viene más o menos a ser igual o equivale a ocho vasos normales de agua. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora vamos a unas recomendaciones importantes que hay que tener en cuenta. El uso de la sal. Cuidado con la sal, tanto en las embarazadas como en la población general. ¿Por qué? Porque sube la tensión. Y en una embarazada aún es más importante tener la tensión controlada y no abusar del consumo de sal. Porque ya de normal suele haber subida de tensión en una embarazada. Por lo cual, ojo al consumo de sal. Por lo tanto, restringir el consumo y evitarlo en la medida de lo posible. ¿De acuerdo? El azúcar, lo mismo. Hay que controlar el consumo de azúcar. Hay que tener en cuenta que durante el embarazo ya, de por sí, se gana peso. Por lo que se evitarán alimentos con mucho azúcar. Y sobre todo, hay que tener en cuenta y evitar la diabetes gestacional que siempre puede aparecer. Y para terminar, voy a dar pasos, unos pasos importantes para cocinar. En la cocina, en la época en la que está la mujer embarazada, hay unos pasos importantes para cocinar. Por ejemplo, hay que aprender a conservar y separar por grupo de alimentos lo que vayamos a consumir. Como por ejemplo, separar las verduras y frutas de los pescados, evitando la contaminación cruzada. Que ya he hablado en otros vídeos, he hablado de la contaminación cruzada y lo importante que es la higiene en la cocina. Vale. Otro paso importante es lavar muy bien todos los alimentos. Existen energías de uso alimentario que se compran en farmacias. Por lo que lavar muy bien las verduras y la fruta es muy importante. A continuación, se enjuaga bajo el grifo y después se seca con papel secante y se puede proceder a consumirla o a cocinarla. También evitar contaminaciones cruzadas, como he dicho anteriormente, a la hora de elaborar los alimentos. Como los cuchillos, que podemos estar cortando alimentos de diferentes características y hay que lavarlo siempre muy bien. Lo aconsejable sería tener un cuchillo para la carne y el pescado y otro cuchillo para las verduras y la fruta. Pero si no es así, pues siempre tener a mano lo que es el fregadero con el estropajo y jabón. Un buen desengrasante para limpiar el cuchillo cada vez que cambiemos de grupo de alimentos a la hora de elaborar la cocina productos. Importante, el sentido común cuando veamos alimentos con un poco de mal aspecto. Nada, no hay que saber nada más. Simplemente cuando veamos alimentos que tengan aspectos y olores que no nos den buenas sensaciones, hay que desecharlo inmediatamente. Importante, las comidas siempre en el frigorífico. Ya lo expliqué en el vídeo de higiene en la cocina. No dejar que las comidas estén fuera a temperatura ambiente mucho tiempo. Un consejo que siempre doy es poner en las placas de hielo que traen los frigoríficos ya en sí, traen los congeladores unas placas de hielo. Un consejo que siempre doy es esas placas de hielo cuando se termine de cocinar cualquier alimento y vayamos a introducirlo en la nevera. Es importante que esas placas las pongamos debajo de la olla o del alimento que hayamos hecho y nos va a ayudar a que baje la temperatura bastante. Y a continuación lo podemos meter en el frigorífico junto con esas placas para que ayude y no haya un cambio brusco de temperatura en el propio frigorífico. ¿De acuerdo? Podemos introducir una vez que ha bajado la temperatura el alimento que hayamos cocinado, metemos las mismas placas con el alimento que hayamos hecho y nos va a ayudar a que otros alimentos del frigorífico tampoco se puedan estropear. Es un truco que doy. Es muy importante. El té y el café, como he dicho antes, restringirlo. No eliminarlo, como he dicho, se pueden tomar un café al día, máximo máximo dos, pero no más, ¿vale? Porque son bebidas que suben la tensión y contribuyen a tener ardores de estómago, molestias gráficas y bueno, eso tendremos que evitarlo. ¿De acuerdo? Y como he dicho antes, pues nada, buena hidratación. Nunca hay que pasar sed en el embarazo, evitar bebidas carbonatadas porque afectan a las digestiones y evitar también bebidas energizantes. Estas que son, que dan energía. Hay que intentar evitarla por todo lo que he comentado. Y nada más. Beber mucho caldo, caldo de verdura, caldo de ave, caldo de puchero, sería muy importante también a la hora de tener una buena hidratación y demás, ¿no? Pues nada, recordad que comiendo bien mejora tu salud, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy. Espero que os haya gustado y os haya parecido interesante la temática que he querido tratar con todos ustedes. Que aquellas futuras madres que están en el periodo de gestación les sirvan a estos consejos. También a las mujeres que quieren estar embarazadas que también les sirvan. Que pueden ir ya tomando buenos hábitos para llevar una buena gestación. Y también les deciros que en el siguiente vídeo voy a tratar de la alimentación que debe de seguir una mujer o una madre en periodo de lactancia. Junto con la alimentación que debe llevar básicamente un bebé en el transcurso de los primeros 6 meses a los 24 meses. Por eso os emplazo al siguiente vídeo que va a tratar sobre la alimentación que debe llevar una mujer en periodo de lactancia y la alimentación de su bebé. Bueno, pues sin más, espero que os haya gustado estos pequeños consejos y que os haya servido para tener un poco de referencia que alimentación que debe llevar una mujer en periodo de gestación. Sin más, me despido de todos ustedes y os emplazo al siguiente vídeo. Adiós.